Si lo único que lo piensas es como que da todas las vibras a que tuviese una trampa Creo que ahí, en efecto No estoy seguro, no estoy seguro No estoy seguro ¡Suscríbete al canal! Eloy, ¿te suena que a lo largo de la historia de repente desbloquees una actividad más? Porque a mí no. Ya tenemos el joder a los asesinos, comprar las cosas, los palitroques de la tribu. Hemos encontrado también la mierda seca esta de los templarios. 724. ¿Estamos en 724? No. Vale, ahora la fantasía de verdad. ¿Cómo salimos de aquí? Vale. 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 Vale, por ahí Por abajo se puede salir también, ¿no? ¿Sigo yo? Eh, exacto Vale, tenemos que salir por aquí Y luego girar a la derecha Y luego girar a la derecha ¿Dónde? ¡Ah, es verdad! Bonito Vale, no hay nada interesante ahí Hay que recordar, por cierto, de que Tenemos el barco en la mierda Quizás no lo veamos Pero nos queda Una barrita Y nos vamos a la mierda O sea, quizás estamos muy lejos, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué? ¿Qué? Hay material, ¿eh? ¿Dónde? Ah, aquí abajo Cinco de tela Siete de madera Y por aquí ¡Pingüino! No voy a decir nada al respecto, ¿vale? Venga, soltá ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de nada voy a ir a mi barco y voy a mejorar mi despensa. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero encima mucho más fácil Porque es como Por esta zona Y la zona es literalmente el tío en plan Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? 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 Hola, ¿qué tal?